Vino a Tailandia porque quería conocer el mundo. Y decidimos coger el coche y venirnos a Tailandia. Porque me encantó y aquí me quedé. ¡Javier! Muy buenas, Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Malgo verte, tío. Aquí estamos con Darlene, una elefanta rescatada, que la pobre es ciega. Y bueno, tiene 50 añitos y está pegándose un atracón de sandía. Hola. La verdad es que tiene bastante hambre porque me lo arranca de las manos, vaya. Este es el primer y el único santuario en el que se hace un turismo sostenible, en el que los animales realmente no son maltratados y están intentando ser recuperados del maltrato que han tenido antes en sus anteriores trabajos. Esta elefanta es Yangyao, que en tailandés significa luna llena, y llegó hace unos tres meses aquí al santuario. Y la pobre había estado primero trabajando, transportando mercancías con un arnés, después estuvo trabajando, haciendo trekking. Y cuando llegó aquí al santuario, pues llegó lleno de heridas en el cuello, no podía apenas moverse. Y bueno, poquito a poco se está recuperando y ya la vemos que interactúa con naturalidad, con las personas. ¿A qué te dedicas tú? Yo me dedico al tema del marketing online. Trabajo con varias agencias de viajes y nos dedicamos principalmente al tema de cruzar las fronteras. Y ahora trabajamos para una de las tres agencias que consiguen los permisos para cruzar desde la India hasta Tailandia. Vamos a recoger a mi mujer, que trabaja de profesora, con niños de cuatro años tailandeses. ¿Quién está aquí? ¿Quién está? No, no, hola. ¡Hola! ¿Está mi mujer, Loan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿qué tal mujer? Un placer. ¿Te han venido el 100%? ¿De Francia? Que les voy a decir adiós a los niños y ya estoy con vosotros. ¡Fritish for today! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¿Y ya tenemos las clases para nosotros? Tú, las clases son intensas contigo, ¿no? Sí, sudando. Pero bueno, muy bien. La verdad es que los niños saben hablar inglés cuando tienen tres años. Eso en España, en Francia, no pasa. Esto es la zona del centro histórico del Old Puketown. El gran dragón dorado. Y aquí es donde los tailandeses celebran el Año Nuevo Chino. Piquet fue una colonia bastante importante de los portugueses. Y son de estilo portugués, totalmente diferente al resto de arquitectura que hay en el país. En general, en Puketown es donde los tailandeses hacen su vida y tienen los precios más locales. No es tan turístico. ¿Qué haces en Málaga? Yo en Málaga me dedicaba a la electrónica. ¿Y cuándo te dio el chispazo? El chispazo creo que fue cuando la conocí a ella. Porque con el perro yo siempre había querido viajar, pero tenía un poco de miedo, ¿no? Pero... Yo la tenía caro, ¿no? Íbamos a dejar al perro, así que... Pues fuimos con el perro. Perro, pues como el que tiene un niño, pues nos lanzamos a la aventura. Nos vamos en moto, que aquí es la única forma de moverse con este tráfico. Lo he traído al mercado de los gitanos. Este es el durian, es una fruta que la llaman el rey de las frutas, ¿no? Dicen que es súper sabrosa. Está prohibido cuarto a dos lados por el olor. Por el olor, tiene un olor... ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ok, ok. No me gusta nada. ¿Es fruta? ¿Es fruta? No, Hueco, Vivo como puedes ver. Y justamente aquí enfrente es donde te lo cocinan al peso. Se paga aquí, solamente. Se paga aquí y ahí a mí. Pagas por el cocinado. Pagas los dólares al final. 12 euros para que te cocinen un kilo de comida. Antes de comprar, pues negocias el precio y pastas lo que te interesa. 1.300 el gandón. 1.300 Watson. Unos 30 euros aproximadamente. ¿30 euros el kilo? Sí, sí. Tampoco es que sea barato. No, no es barato. Producto fresco de calidad aquí de la Bahía, pero es precio de mercado. Esto nos lo van a cocinar con un poquito de ajito y pimienta y fritito. Luego lo que nos vamos a tomar, unas gambitas, que nos las pongan a la plancha, ¿no? ¿Qué? Barbecue. En la barbacoa directamente. Luego tenemos unos mejillencitos, que si os parece nos los tomamos como se lo toman aquí, con chili, con un poquito de picantito. Bueno, bueno. Qué pinta, ¿no? Nos vamos a probar las delicias del mar de Andaman. Antonio, ¿tú como siempre, no? ¿Eh? ¿Tú como siempre, Antonio? ¿Yo? Si yo no como, tío. Qué hambre. Bienvenidos al Big Buda. Este es el Buda más grande de Phuket. Es un Buda de 45 metros. Y está en la segunda colina más alta de la isla. Este Buda está construido con mármol de Birmania. Un mármol especial que se supone que brilla bastante más que el habitual. Phuket es la isla más grande de toda Tailandia. De punta a punta alrededor pueden ser unos 50 kilómetros. Y aquí hubo un tsunami, ¿no? Sí. Hubo un tsunami, si no me equivoco, en 2004, que arrasó gran parte de la costa de Tailandia, incluido Phuket, y falleció bastantes personas. La gran mayoría de todo lo que es la zona de la costa acabó arrasada. Vamos a ver si nos dan la bendición y conseguimos. Buena suerte. Pues la pulsera lo que no puede es quitártela. Se trata de que hasta que no se te caiga, tiene que estar contigo siempre, que te está protegiendo. Y estos son los bloques de mármol, precisamente, que podemos comprar para ayudar a la construcción del Big Buda. Podemos comprar un bloque y podemos firmarlo. ¿Te parece si dedicamos unos españoles en el mundo? Españoles... Aquí está la piedra de mármol que va a sujetar este Buda por parte de españoles en el mundo. Gracias a Javier. Bienvenido a nuestra pequeña humilde morada. Estamos aquí de alquiler, que pagamos baratito. Aquí en Tailandia, el cambio viene siendo unos 150 euros. Antes de nada, lo que te quería enseñar es una cosita mucho más importante que nuestra casa, que es el coche que nos trajo aquí hasta Tailandia. Un 20 añitos ya que tienes, con este coche nos hemos recorrido medio mundo para venirnos hasta Phuket. Desde Málaga que salimos. 10 meses de viaje para llegar hasta aquí. ¿Y todo fue por vuestra perrita? Por nuestro perro, sí. Desafortunadamente, nos falleció este verano, pero nos ha acompañado 10, 11 años juntos. Un montón de aventuras inolvidables. Este es Rich, el perro de octavo, un perro tailandés. La raza típica de aquí, tailandesa, es el Tai Rich Bak, que es autóctono de aquí. Y tiene eso, el lomo. Ah, ¿qué el lomo? Y si se lo toca, lo tiene a contrapelo. Es de un salón de masaje tailandés, justamente de aquí al lado, que se supone que es el guardián del salón de masaje, pero al final siempre está aquí guardando nuestra casa. Y esta es nuestra vecina de Barcelona, Monse. Hola, Monse. Hola. ¿Qué tal? Muchísimos. Encantada de conocerte. Un besito, guapa. Igualmente, encantada de que estéis aquí. No llevas tatuajes, que va. No, que va. Bueno, a ver, unos cuantos sí, otros me los han hecho amigos, en todo el mundo. Tengo este estudio de tatuajes de hace como nueve años. Mi marido es el tatuador tailandés. Este es Don, mi marido y el tatuador. Hola. Hola, Tom. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hablas español? No. No. Todos los turistas se quieren llevar un souvenir de estos de toda la vida. El tatu magic, que se llama, que son estos, que son los sagrados. Esto se lo hacen muchísimo. Sare más económico que en Europa. Oye, ¿y tú cómo conociste a Tom? Pues nos conocimos de fiesta, en Copagán. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, claro, entonces hablando, como él es tatuador. Yo tenía un estudio de tatuajes en Barcelona. Conectamos y ya poquito a poco, mira, montamos nuestro estudio y aquí estamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Montes! ¡Adiós! ¡Gracias, Montes! Y tenéis niños, ¿no? Ya nos toca. Sí, tenéis niños. Aquí tenéis vuestra playa y cuando queráis, aquí está porque es para vosotros. Bueno, ¡cuidado mucho! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós, guapo! ¡Chao! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te escondas, niña! ¡No puedes, eh! ¡Sí, podemos! ¡Adiós! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ni suda! ¡Ni suda! ¿Por qué no me proteges a mí? Porque yo ya estoy bien protegido por tu amigo Javier, el cámara que es un crack. ¡Abuelo! ¡Qué hipo! ¡Espera que no puedo, que no puedo! ¡Ah! Ahí está, nuestro cámara, por fin comiendo. ¿Cómo te sabe la comida? Adelante, esa magnífica. Y para no tienes palabras, siga, 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 siga. ¡Qué bonito! ¡Me saltan las lágrimas!